Nunca oí consejos Yo al ras del suelo y tú siempre volando tan alto, tan alto Te gusta el dinero y la comodidad Por eso me dejas muy triste y herido de muerte, de suerte Oro, tú me has cambiado por oro Te has olvidado de lo sentimental Por un puño de metal Oro, el amarillo del oro Te gustó más de lo que yo te ofrecí Y ahora tú te vas de mí Oro, el oro cambió tu amor Yo te regalé una luna sin miel Una cámara lampada, una almohada repleta de sueños De mi niño Ya te aburrió todo lo que tengo aquí Y tu amor se fue por el oro que había en mis bolsillos Vacío Oro, tú me has cambiado por oro Te has olvidado de lo sentimental Por un puño de metal Oro, el amarillo del oro Te gustó más de lo que yo te ofrecí Y ahora tú te vas de mí Oro, el oro cambió tu amor Por un puño de metal Por un puño de metal Gracias por ver el video